¡Somos Libros! ¡Somos Libros! ¡Somos Libros! ¡Somos Libros! ¡Somos Libros! peruana Ana Carolina Quiñones Salpietro, quien ha sacado su último libro Mata Caballos en la editorial Paracaídas. Hola Ana Carolina, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, yo he leído muy atentamente tus dos anteriores libros y esto viene después de una pequeña pausa, cuéntanos cuál es la idea detrás de Mata Caballos. Un día fui con mi padre al hipódromo de Monterrico, mi padre es hijo de un preparador de caballos que se llama Erasmo Quiñones y fuimos, asistimos a una carrera y un caballo que era el favorito en esta carrera al final es como empatado pero muy abruptamente por un caballo que llegó por atrás y se metió por los palos. Entonces mi padre suelta una expresión que a mí me incendió la cabeza, que es, faltó que el jineta y meta más brazo. Y yo al escuchar esto, el meter brazo me di cuenta que sí, que había todo un universo y todo un lenguaje en el hipódromo y un mundo de disciplina, de trabajo duro, de una épica y unas reglas y me interesó mucho empezar a explorar por ahí. Y en esa exploración el libro inicia con una explicación pequeña que parece personal de, digamos, de una voz femenina que dice que su padre esperaba que fuera hombre y la crió siempre y crió todo alrededor de la figura de Erasmo, que es su hijo hombre, que iba a seguir la tradición, por decirlo, patriarcal. ¿Cómo fue un poco a partir de esos poemas revisitar esas cosas personales y tan fuertes? Pues, creo que hay la relación del, digamos, del jinete con el caballo, las relaciones tensas del jinete con el caballo, del preparador con el caballo, del padre con los hijos, del hijo con los entornos. Entonces sí, son temas como muy importantes. Solo que, bueno, son, creo yo, o al menos he intentado que sean varias voces que se van trenzando, ¿no? Como mi intención era un poco que sea un libro medio polifónico, pero sí, la idea de esta llego a chúcara o de esta hija que no se llega a entender, quería que se sienta un poco, ¿no? También es algo bastante interesante, digamos, lo leía y tú hablas del western, ¿no? A mí también me recordó un poco el tema cinematográfico del neorrealismo italiano, ¿no? Justo hablabas de lo italiano, en esto como que frío y, por decirlo, entre comillas, seco y que vas diciendo, pero cada línea, cada verso va a tener una potencia más fuerte por la simpleza con la que se dicen las cosas, ¿no? Eso es lo que está en tus otros libros también, ¿no? Como una sensación de, es más importante lo que no se dice que lo que se dice, ¿no? Es como algo callado. ¿Cómo entra eso? Después de un proceso de investigación casi periodístico, ¿cómo entra ese ejercicio poético, no? Bueno, a mí me gusta mucho el cine, de hecho escribo sobre cine, me fui hace poco a Barcelona a estudiar una maestría en cine y creo que en el cine algo muy importante es el fuera de campo, y sí, y en la poesía también, ¿no? Es más que lo que se comunica, lo que se evoca, que sería un poco el fuera de campo. A mí siempre me ha interesado mucho la poesía que, que, con imágenes, ¿no? Un poco más una tradición americana, si se puede decir, ¿no? Y eso sumada a mi interés por las películas, me interesaba que sea algo muy visual y muy sensorial y muy narrativo también. ¿Cómo fue? O sea, porque uno piensa ahora en los libros de poemas como, digamos, una colección de poemas, ¿no? Pero tú decías bien que lo divides en partes y que hay casi un hilo, por no llamarlo una trama, ¿no? ¿En qué momento el proceso comienza eso? ¿Al principio, escribiendo los poemas o después? Yo creo que cuando tomo la conciencia de que hay un lenguaje en el hipódromo, que para mí el lenguaje era finalmente la expresión de un mundo propio, con sus propias reglas, con sus propios códigos, con su propia mística, he decidido que iba a escribir un poemario sobre el hipódromo, sobre el trabajo duro, sobre los animales que se confunden, las veces que se confunden con los humanos, sobre la tierra que ciega al jinete y sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sobre el olor a bosta, también sobre las grandes expectativas y también sobre las grandes frustraciones, ¿no? Y sí, más o menos es el primer poemario que yo he trabajado con un índice. Yo traté de alguna, no sé, mi intención era un poco que sea como un entrenamiento de un caballo, ¿no? Y que cada poema en sí, tú dices, el sonido del trote del caballo, de las pisadas sobre la... Las carreras de caballo pueden ser en pasto o en arena o en tierra, que sea sobre el polvo, así. Yo, para mí era muy interesante que tenga ese sonido. Y que vaya un poco increyendo, ¿no? Que vaya, porque se va armando el caballo, se va armando el libro, se va armando el poema, se va armando el lenguaje. Sí, eso me interesaba. Bueno, muchísimas gracias, Ana Carolina. Y recuerden, desde aquí, con Ana Carolina, que llenes al Pietro, por cierto, su libro, Mata Caballos, ya está en librerías. Y recuerden, Somos Libros. Seámoslo siempre. Gracias. Gracias a ti. Estamos aquí, seguimos en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en la Feria Internacional del Libro de Lima, aquí en el Parque de los Próceres. Y vamos a conversar, el placer de conversar con el diseñador de juegos, compilador, y muchas cosas más, Javier Zapata, aquí en el stand de Malabares. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, acá tenemos muchísimas cosas que has hecho, no sé con qué tiempo, pero increíblemente, cuéntanos, empecemos por los juegos, ¿no? Tenemos este juego que estás lanzando aquí, que se llama Presidente, y ya solo con la tapa, antes de ver las instrucciones, esto es muy interesante. Cuéntanos cuál es la idea de esto. Bueno, se trata de la cuarta edición ya del juego Presidente, que trae nuevas tarjetas y más diversión, que está actualizado a la realidad política nacional, ¿no? Tenemos nuevas tarjetas como tenemos mayoría en el Congreso, o Lavo Dinero, No Te Comiste El Chicharrón. Básicamente es un juego de cartas, donde tú tienes que conseguir la mayor cantidad de votos para ganar. ¿Y cómo consigues votos? Necesitas dinero y poder. Entonces tienes que jugar con estrategia, tus cartas de dinero y poder para ganar votos. Ese monopolio político peruano, ¿no? Claro, creo que sí, lo has descrito bien. Bueno, y cuéntanos, aparte de Presidente, antes de pasar al libro, que también está muy bueno, eso no es el único juego, también tienes Perú, Cocina y Empresario, y todos tienen esta cuestión peruana. Cuéntanos cuál es la idea detrás de estos juegos, y cómo nace todo esto, en verdad. Claro. Sí, mira, en Malabar siempre hemos querido estar orgullosos de lo peruano, pero no de la historia, no de lo pasado, sino de lo presente. Entonces, nuestros trabajos, nuestros productos, tienen que ver con eso, ¿no? El Perú Cocina, por ejemplo, es un juego donde tienes que preparar los platos más ricos de la comida peruana. Y te conviertes en chef, y combinas ingredientes, y preparas, pues, ceviche, anticuchos, lomo saltado, lo llamamos el juego que provoca, porque te pones a jugar y de ahí te da ganas de salir a comer, ¿no? Bueno, y pasando de juegos, vamos a pasar al libro, que es Nuevos Relatos Mágicos, es la parte 3 del libro. Cuéntanos un poquito, acá es una, claramente, una compilación de relatos mágicos de leyendas y mitos. Cuéntanos un poco lo que va por ahí. Algo bonito creo que está pasando, es que no todos los relatos están ligados al miedo. Hay relatos bonitos donde aparece un abuelo fallecido o un familiar que viene a dar consuelo, que viene a saludar, que viene a estar cerca de sus personas, ¿no? De sus seres queridos. Y hay historias que ya no son historias necesariamente que dan miedo, que eran mucho de lo que había antes. Sí, hay como una sensación de, más bien, de buscar conexión, de buscar consuelo y hay muy importante ahí, y seguro en los otros textos también es la familia, ¿no? Porque todas estas son historias que tienen personajes que siempre, el abuelo, como dices, hay una cuestión de las conexiones familiares, ¿no? Es algo muy latinoamericano, muy peruano. Claro, como tú dices, es algo muy peruano, estar cercanos a la familia, a nuestras tradiciones. Y hay muchas tradiciones que se van contando en diferentes ciudades y que van variando de ciudad en ciudad. Y también es bonito conocer las diferencias, ¿no? Había una tradición que la gente contaba sobre un joven que venía a enamorar y a robarse a la chiquilla. Y esa tradición ha cambiado el día de hoy. Y eso que ocurría en los pueblos, en las fiestas patronales, ocurre hoy en la discoteca, ¿no? Y con toda la luz, con el reguetón, y están ahí en la misma historia, ¿no? Con algunas variantes. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Realmente ahí hay niños que están ansiosos por poder coger tus juegos. Y los libros, ya saben, Presidente, Peru Cocina, Empresario y el libro Nuevos Relatos Mágicos, compilado por Javier. Y recuerden, desde aquí es el stand de Malabares. ¿Somos libros? Seamoslo siempre. Gracias, Javier. Muy amable. Gracias a ti, compañero. Muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué les puedo decir? La feria aún sigue. Vengan, por favor. Está bien que nos vean en la laptop. Está perfecto, todo chévere. Pero pónganse, pongan Somos Libros en el celular y vienen acá, toman su combi. Disfruten esta fiesta del libro. No hay muchos en nuestro país. Y esta, de verdad, es muy buena. Está muy bien organizada. Muchísimas gracias a la organización. Muchísimas gracias a Javier y a Ana Carolina por grandes entrevistas. Muchísimas gracias a Pinturas Majestad. Pueden seguirnos en Somos Libros. Pueden seguirnos en CNB. Mejor dicho, síganos en CNB y en Somos Libros. Y también pueden visitar la página web cnbtvdigital.com. La dirección debe estar apareciendo por aquí o por aquí o por allá. No lo sé. Demasiada tecnología. Pueden ver ahí todos los programas. Los subimos, renovamos la página semanalmente con todo el contenido. También quiero decirles que si tienen algún evento, algún libro que van a publicar o un amigo va a publicar, nos pueden escribir. Por favor, estamos nosotros para ustedes como ustedes están para nosotros. Y también estamos para gritar a los cuatro vientos aquí en el Parque de los Próceres. Somos Libros. Sabiámoslo siempre. Chau, hasta la próxima.